La montaña Como te digo en el amanecer disparos centellas de luz Centellas de luz Centellas de luz La montaña Distraído leguas caminando Espectro al acecho Lo que fuiste se fundió en el mar 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 Lo que fuiste en el mar Dirección central a la orilla Contenido en las naciones de disparos entre ellas Lo que viste se fundió en el mar Se fundió en el mar, se fundió en el mar 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 Se fundió en el mar